...hoy una lucha, vemos que Willy Banderas no estaba programado pero se dieron con todo contra Príncipe Quetzal y Willy Banderas Si, gracias a Dios, la arena GDL que nos da las puertas Willy Banderas, que te puedo decir, un gran luchador No ven en el programa, traigo, no se, en sus mentes a lo mejor tiene otras funciones, no es para decirte Pero cuando hay alguien que pueda representar, que va a sacar una lucha muy buena, como es Willy Banderas Acompañado Príncipe Quetzal, yo y mi compañero, dimos todo y demostramos que nosotros somos mejor que esos cabrones Vemos a un sombrador más maduro, con más experiencia y por algo demuestres porque eres campeón Así es, campeón de promociones victoria, gracias a Dios, le doy las gracias a la arena Jalisco Una de las mejores salinas de aquí en Guadalajara, que me ve las puertas, que me está preparando para estos brazos y más ¿Uno que se espere de Sombra Dorada? ¿Puede ser pareja con quien fue en próximas funciones? ¿O con cualquiera que te quieras enfrentar? Yo ahorita digo, solo con compañero, con quien sea, voy a demostrar que yo soy cabrón, señores Bueno, ¿y qué le dice a esa gente que se da la cita de aquí para apoyar a Sombra Dorada? Que muchísimas gracias por venir a ver mi trabajo y que les agrada porque yo doy el 100% y me parto mi madre arriba de ese rino Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes